Los diamantes no son para siempre. Hola, les habla Sonia. El otro día estaba comprando jabón para la cafetería de mis padres. ¡Ay, esto huele asombroso! Se llama Limpieza Diamante. Y decidí darle ese jabón a Maya. Sabía que le encantaría el aroma. Hora de villa tostadilla para Sonia. ¿Qué? ¡Ya funciona! Hola, Maya. ¿Trabajando sin parar como siempre? Hola, Sonia. Este teléfono es demasiado lento. Mi carrera interesa en problemas. Yo amaría tener uno de estos. Presentamos el increíble fun. Son 10 cámaras, 500 litros de video y espacio de almacenamiento ilimitado. ¡Eso está genial! Sí, está de maravilla. Y haría que mis videos de mascotas se volvieran virales. Pero es demasiado costoso. Ay, bueno. Creo que seguiré haciendo videos mal grabados, los cuales nadie querrá ver. ¡Ay, recorcho, Liz! ¡Me rindo! Un segundo. Mejor prueba con este jabón. ¡Guau! ¡Es un olor asombroso! Adivina cómo se llama. Limpieza diamante. Le quitará todas las pulgas a Roseto. ¡Guau! ¿Qué son esas cosas? ¿Rocas brillantes? Creo que el jabón de la tierra hizo una reacción con el agua de Villa Tostadilla y produjo estas piedras. ¡Mira esto! El Tostanet dice que es una piedra preciosa. Los diamantes están entre las gemas más valiosas conocidas hasta este momento. Si son muy valiosas, probablemente las podemos usar para comprar. Un increíblófono, por favor. ¡Ay, cáspitas! Esta piedra es impresionante. Bueno, el increíblófono es un teléfono genial. No sé si esta piedra será suficiente. ¡Ah! Disculpen. ¿Me dan un momento de su tiempo? Les intercambiaré esta televisión de pantalla grande por algunas de sus piedras. Yo les daré estas gafas para el sol de diseñador por algunas rocas. Yo les daré este silbato y unas esposas. ¡Por supuesto! ¡Aquí vienen! ¡No podía creerlo! La espuma de mi jabón era más valiosa que los diamantes. ¡Nos ganamos la lotería! ¡Y estábamos listos para comer nuestro segundo! ¡Ah! Parece que tienen demasiadas piedras preciosas. ¡Qué mal que ya usamos la barra entera de jabón! Acabo de ver algo muy lindo. ¡Ah! ¡Un segundo! Nuestro día de compras no tiene que terminar. Ahora vuelvo. Tenemos que robar esas piedras brillantes. Esta piscina interior es realmente genial, Maya. Y esta piscina nos hará ricos muy pronto. ¡Nick! ¡Muffy! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bueno que están aquí! Pueden ayudar a enjabonar unos diamantes. ¿Pero cómo? ¡Pues así! ¡Muffy! ¡Guau! ¡Es increíble! ¿El dinero vino de burbujas de jabón? Me parece que habrá muchos problemas. ¡No seas aguafiestas, Muffy! O sea, chiquitos guapos, ¿podrían hacer más diamantes para nosotras? ¿No lo podría hacer alguien más? Después de todo, somos sus amigos, no sus sirvientes. A mí me encantará hacer más diamantes, porque lavarse las manos es bueno para la higiene. Así está mejor. ¡Vamos, Sonia! ¡Un auto con Chope! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! 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 Tengo un plan y se llama el asalto. ¡Ja, ja, ja, ja! Esta casa es demasiado pequeña. Quiero a todos los trabajadores de la ciudad. Díganles que dejen de construir el hospital. Y que vengan a este lugar. ¡Les pagaremos el doble! ¡Les pagaremos diez veces más! ¡Sí! Oigan, escuchen. Deberíamos invitar a los Happy Stones. Pueden tocar para nosotros. Esa es una gran idea, Sonia. Nick, Muffy, hagan más diamantes para nosotras. ¡Ah! No trabajamos para ustedes. Solo como un favor para sus amigas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rayos! Esto es un asalto. ¡Rápido! ¡Queremos las rocas brillantes! ¡O pasarán el resto de sus vidas dentro de Don Reclusorio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuántas rocas quieres? ¿Cuántas rocas tienes? ¿Cuántas rocas? Ya no sabemos cuántas. Oh, qué piedra tan impresionante Brilla perfectamente y huele a... Huele a jabón fresco Sorprendente Parece que tendré que cortarlo un poco para esta tiara Hablo en serio Denos todas las piedras, joyas, autos y... ¡Uy! ¡Y helado! Es su turno, señor molino de carne ¡Auxilio, ayúdenme! Hay que decirles que no trabajamos para ellas Estamos fuera ¡Sí! ¡Ay, mío! ¡Sálvenme! ¡Auvi! ¡Mí! ¡Ságanos! ¡Denles todo lo que quieran! ¡Tomen estas horribles piedras! Y... y... ¡Déjenlas libres! Primero, pon las rocas aquí ¿Ya estás feliz? ¡Por fin! ¡Soy fabulosamente rico! ¡Oh! Oigan, ¿intentan engañarme o qué? ¿Qué le pasó a los diamantes? ¿Eh? ¿Es una broma? Solo son un par de perdedoras pobres Salgamos de aquí, chicos Perdemos el tiempo con ellas Muffy, Nick, fuimos totalmente horribles Lo sentimos No estuvo bien El volvernos ricas se nos subió a la cabeza Te perdonaremos Siempre y cuando no tengamos que volver a usar jabón ¿No te volverás a bañar? ¡Sólo fue un chiste! La riqueza y la fama pueden reventar como una burbuja de jabón Si no la ganaste con tu esfuerzo Además, prefiero pasar tiempo con mis amigos Que gastar en cosas innecesarias Y para Karina de Kishinau Le compramos un nuevo teléfono a Maya No es el increíblófono, pero le sirve para su videoblog ¡Me voy! ¡Nos vemos! ¡Adiós! La app de SuperTunes es un espacio de caricaturas divertido y seguro Ve un montón de shows entretenidos y educativos en un ambiente súper seguro para niños Sin costo y sin anuncios Tú tienes el control Ve a tus niños sonreír en cualquier momento y lugar Descarga SuperTunes ahora El precio que pagas Hola, pandilla Les habla Sonia Estoy aquí para comprar un regalo para un amigo Lo cual fue un reto más grande de lo esperado No, no estoy segura que le gusten este tipo de cosas Es el primer regalo de cumpleaños que le doy a Muffy Es algo importante, así que debe ser especial Hora de Villa Tostadilla para Sonia Primera parada El Centro Comercial de Villa Tostadilla Ahí puedes encontrar casi de todo Hola chicos ¿Vinieron por el regalo de Muffy? Hola Sonia Sí, claro Santa Tostadilla Ya encontré el mío Es el regalo más genial del mundo ¡Tarán! ¡Atrápenlo rápido! ¡Aguanta, Bo! Creí que tú los querías para grabar videos desde un punto de vista aéreo Ay, sí, claro Solo esperaba que me los prestara algún día No pudimos encontrar nada ¡No se nos ocurre nada! Busquemos algo juntos entonces Pero sin que Muffy se entere Ay, no te preocupes por eso Nick tiene toda su atención ¡Sí! ¿Listo para un poco de patinaje y otros deportes extremos de acción? ¡Es hora del show! Ay, ya llevamos más de una hora y no hemos encontrado nada que nos guste ¡Oh! ¿Qué opinan de este sombrero? No usa sombreros ¡Oye! Bájame inmediatamente Yo vendo sombreros No estoy a la venta, ¿de acuerdo? ¡Ups! Lo siento mucho ¡Qué horror! ¿Por qué las personas querrán usarme? Las compras de cumpleaños son agotadoras ¡Ey! ¿Necesitan algo especial? Tengo los obsequios más memorables de Villa Tostadilla justo aquí en este instante ¡Miren eso! ¿Qué hay en las cajas? ¡Estas son cajas milagrosas! Dentro de todas ellas hay una sorpresa increíble, asombrosa y estupenda ¡Genial! ¿Qué tal una piedra que se convierta en una flor? ¡Ey! ¡En una flor! ¡En un florero! ¡O hasta en un yate de 15 metros si quieres! ¡Uy! ¿Qué tal unas bolas infinitas de helado cubiertas de chocolate? ¡Cubiertas de chocolate! ¡De cacahuate y también de aguacate! ¡Je, je, je! ¡Todo lo que quieran! ¡Nunca se sabe lo que encontrarán en una caja milagrosa! ¡Oh! No lo sé, me parece sospechoso ¡Yo compraré una! ¡Primero pagas! ¿De acuerdo? ¡Sí, claro! ¿Cuánto cuesta? ¡Ay! ¡No es mucho y no es costosa! ¡Sólo un poquito de malda! ¿A de...? ¿Maldad? ¡Así es! ¡Sólo un poquito! ¡Una broma pesada! ¡Si quieres, la caja será tuya! ¡Oh! ¡Sólo es una broma! ¡No me gusta esto! ¡Por supuesto que no! ¡Ya tienes un regalo! ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¡Vaya! ¡Hace mucho calor! ¡Oye! ¡Esto te refrescará! ¡Oh! ¡Qué amable! ¡Oh! 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 Cada broma aporta y eso me reconforta ¡Ey! ¿Lo ves? ¡Eso fue realmente fácil! Veamos qué es ¡Ja, ja! ¡Una gorra de las piedras felices! ¡Siempre había querido una! ¿Lo ves? ¡Sólo una broma con un poquitín de maldad! ¡Ah! ¡Me da un shampoo! ¡Ya tengo instrucciones! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Un poco de maldad ayuda a esta celebridad! ¡Ja, ja, ja! ¡Son realmente malos! ¡Digo, muy buen trabajo y aquí tienen! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Es operación migaja! ¡Juego que tanto querías! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sólo un poco de maldad puede provocarte tanta felicidad! ¡Ah! ¡Pues si provoca felicidad creo que puede ser bueno! ¡Sí! ¡Deberías intentarlo! ¡Ay! ¡No fue mi intención! ¡Lo siento! ¡La niña con su maldad es un fago de calidad! ¡Tanta maldad en algo tan pequeño merece una recompensa especial! ¡Ah! ¡Es el tostifono más nuevo! ¡Ni siquiera está a la venta en sus tiendas! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oigan chicos! ¡Aún no encontramos un regalo para Muffy! ¿Qué tal este de aquí? ¡No, no, 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 no! ¡Tienen que ser súper malos para llevarse esta súper fabulosa caja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No está mal! ¿Y qué tal una caja más grande? Tendrán que hacer una broma extremadamente mala para obtenerla. Esperen un minuto, ¿qué hay de nuestro bromista profesional? Y entonces hago un kickflip. ¡Mira, cómo ves! ¡De lujo! Nick no contesta. Si Nick no contesta el teléfono, tenemos que ir con él. ¡Wow! Muffy, espera, no me tardo. ¿Qué pasa, Sonia? ¿Consiguieron el regalo? Sí, y es el mejor del mundo, pero para conseguirlo hay que hacer una broma super malévola, ¿entiendes? O sea, una broma realmente traviesa. ¡De acuerdo! Vinieron al lugar correcto. Un segundo. Muffy, espera aquí, voy al parque. Y dame el último globo. Un genio trabajando. Bien, ya está. Pensé en esta broma desde hace mucho tiempo, pero la guardé para una ocasión especial. Alguien se tiene que sentar en la banca y... Nick, Nick, ¿dónde estás? Creo que dijo algo acerca de un parque. Pero la guardé para una ocasión especial. Alguien se tiene que sentar en la banca y... ¡Ay, excelente! ¡Muy bien! Cuando funcione tendrán su caja enorme. Chicos, compraré gaseosas para todos para celebrar el haber obtenido el regalo de Muffy con una broma realmente genial y brillante. ¡Muchas gracias! Esta gaseosa es mi favorita. ¡Genial! Un resultado malvado es el mejor pago. ¡Maravilloso! Una viejita, pero bonita, ¿eh? Oye, eso no era parte del trato. El trato no era con ustedes, pero con ellos sí. No lo tomen personal. Lo que pasa es que me gusta la maldad. Te enluce esta toalla. Gracias. ¡Aquí tienes, amigo! ¡Esto es para ti! Cuando alguien te hace una broma no es nada genial. ¡Sí! ¡No más bromas pesadas, por favor! ¡Sí! Ah, chicos, aún nos queda una broma pesada. ¿Recuerdan? El parque. ¿A dónde habrá ido? ¡No te sientes ahí, Muffy! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Oigan! ¡Está volando! ¡Chicos, ayúdenme a bajarte aquí! ¡Esta no fue una buena manera de conseguir un regalo! ¡Regalo! ¡Eso es, Maya! ¡Dame tu regalo! ¿Mi regalo? ¿Para qué? ¡Ay, por supuesto! ¡Ah! 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 ¡Con cuidado, Sonia! ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡Muffy, sujétate! ¡Detengo! ¡Ay, me están quemando! Bueno, allá va. El único regalo de Muffy se fue volando. Dicen que las experiencias son los mejores regalos. Y esa fue una experiencia que perdurará toda una vida. Gracias por salvarme. Y, Nick, gracias por no hacer ninguna broma hoy. No hay problema. Oigan, ¿quieren una fiesta? ¡Qué buen negocio! ¡Una amaldad inesperada! ¡Muffy, esa fue una fiesta genial! ¡Ya me voy, chicos! ¡Hora de ir a casa para Sonia! No puedes hacer feliz a alguien a expensas de la infelicidad de alguien más, aunque sea una broma. Y así fue como terminó el día. Sí, Yuri de Toronto. Aún tengo la gorra de las piedras felices. Pero no, no voy a venderla. ¡Lo siento! ¡Me voy! ¡Nos vemos! ¡El zarpullido oscuro! Mi última aventura en Villa Tostadilla me cansó tanto que me quedé dormida y se me hizo tarde para la escuela. Sonia, tenías que haberte levantado hace horas. Lo que me llevó a mi siguiente aventura. ¡Hola, Max! ¡Hola, chicos! Sonia, ¿ya te viste en el espejo hoy? ¿O lavarte la cara pasó de moda? ¿Las manchas? Me encontré una migaja de tinta que me roció el otro día en Villa Tostadilla. Me faltó quitarme algunas. ¿Es de verdad? Ya estás grande como para tener amigos imaginarios. ¡Oye, eso no es cierto! Mis amigos son reales. Sí, como digas. Maya es mi mejor amiga. Nick es un travieso. A Muffy le gustan las cebollas hervidas. Villa Tostadilla es increíble. ¿Oyeron, chicos? ¿Quién tiene como amigos a un huevo parlante, una manzana y a un panecillo o un bebé? ¡Justamente, bebé Sonia! ¡Bebé Sonia! ¡Bebé Sonia! ¡No soy una bebé! Entonces eres una mentirosa. ¡No soy mentirosa y lo demostraré! ¡Iremos a Villa Tostadilla después de la escuela! Obviamente, olvidé totalmente la advertencia de la señora misteriosa. ¡Jamás traigas a otro terrícola contigo! ¡O si no, habrá consecuencias para los terrícolas y para los pantostianos! ¿Por qué tienes una panera tan vieja? ¿Quién usa esas cosas? Pues mi abuela la usaba, pero ya no está. Desapareció cuando yo era pequeña. Max, recuerda. Villa Tostadilla puede parecer linda, pero debes tener cuidado. ¡Hora de Villa Tostadilla para Sonia y Max! ¡Guau! ¡Oye! ¿Eso es? ¿Realmente es Villa Tostadilla? De hecho, realmente es genial. ¡Oh! ¡Servienta! ¡Ay, Silvia! Lo siento mucho. Ya sabes, primer día en Villa Tostadilla. Max ella es Silvia, la gran poeta de Villa Tostadilla. Disculpen, qué grosero. Los turistas son muy molestos. Buen día. Aquí todo el mundo es así. Te lo diré en el camino. Tomemos estos monopatines. Oye, aquí todo el mundo es muy lindo y muy bobo, como un salón de Kinder. ¡Oigan, fuera de mi cantero niños! ¡Max, ten cuidado! ¡Hay un asilo cerca de aquí! ¡Debe ser más lento! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sonia, ¿cómo pudiste romper una de las reglas más fundamentales? Ay, sí, ya lo sé. Solo que ya sabes, quería demostrarle a Max que... Espera, ¿a dónde se fue? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ups! Lo siento mucho. Él es nuevo aquí. Ok, Max, vámonos ya. ¡Uh! Aquí está la tienda del señor Litu. Mira, él hace la jalea que nos teletransportó hasta aquí. También hizo una loción que ayuda a deshacerme de casi todo el zarfullido oscuro. ¡Hola, Sonia! ¡Hola! Hice nuevos sabores. ¿Quieres probar uno? ¡Ah! ¡Qué asco! Estaba muy ocupado empacando mis maletas para las vacaciones que lo confundí con jalea. Lo que me recuerda... Te pregunto, ¿tienes suficiente, Sonia? Estoy bien. Gracias por preguntar. ¡Vamos, Max, andando! ¡Oh! ¡Guau! ¡Oye, ¿qué es eso? El puesto de control queso. ¿Es un lugar de pizzas porque el hambre me está matando? No, es el paso oficial a través de la membrana de queso que llega hasta las tierras quemadas. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Las tierras quemadas? ¡Suena genial! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Mi loca! Es súper peligroso y está lleno de migajas horrendas. ¡Oh! ¿Dijiste migajas horrendas? Sonia, ¡hola! ¿Viene otro terrícola contigo? ¡Hola, chicos! ¡Claro que sí! Es mi buen amigo, Max. ¡Hola! ¡Hola! ¿Tienes hambre, cierto? Mira eso, es para nosotros. Tenemos gusanos de mantequilla, musgo crujiente y cebollas hervidas. ¡Tome lo que quieras! ¿Tienen comida que realmente pueda comer? ¡Oh, pizza! ¡Oye! ¿Qué te pasa? Si te estuvieras asoleando, ¿te gustaría que alguien te mordiera? Ya es suficiente. Ya me harté de tus pantostianos raros. ¡Yo quiero ver migajas! ¡Max, espera! ¿Qué está pasando? Max quiere encontrar una manera de llegar a las tierras quemadas. ¡Ay! Solo quería demostrarle a Max que Villa Tostadilla era real. Ahora tenemos que encontrarlo antes de que se meten problemas. ¿Cómo descender por un agujero de contrabando hacia las tierras quemadas? Sí, como eso, así que... Justo lo que te dije. ¡Oh! ¡No! Tu Max es un poco rupestre. No, y él no es mi Max. Es solo que... Es que él a veces... ¡Migajas! ¡Migajas! ¡Vengan a jugar! ¡Migajas! ¡Migajas! ¡Vengan a jugar! ¡Max, silencio! Si las migajas nos atrapan aquí sin visa, nos van a arrestar. ¡Sí tenemos suerte! ¿Es en serio? No he visto ni una migaja desde que llegué aquí. ¡Eres una mentirosa! ¡Ten cuidado! Eso es un nido de migajas de tinta. ¡Ay, no! ¿Qué rayos se están escupiendo? ¡Qué asco! ¿Esto es tinta? ¡Ay, no! ¡Max! ¡Es el zarpullido oscuro! ¡Me da mucha comezón! ¿Qué es eso? Es algo en lo que tú no creías. ¡Ah! 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 ¡Oigan! ¡Esto no me gusta! ¡Quiero ir a casa! ¡No puedes ir a casa ahora! ¡Mira! ¡El zarpullido ya es contagioso! Si vuelves así a la Tierra, ¡iniciarás una pandemia! ¡La alusión del señor Litu! ¡Tenemos que ir a su tienda antes de que se vaya de vacaciones! ¿Dónde está Max? ¿Se escapó? Lo tengo a la vista. Parece una migaja. ¡Quieto! ¿Y tu visa? ¡Estás bajo arresto! ¡Sonia! ¡Muévete! ¡Infectará a todo el mundo si el zarpullido oscuro se propagará una pandemia en Villa Tostadilla! ¡Tengo una idea! ¡Max! ¡Max! ¡Sonia! ¡Quiero ir a casa! ¡Quiero acariciar a mi perro! ¡Ayuda! ¿Por qué no intentas acariciar los barrotes? ¿Qué? ¿Acariciar los barrotes? ¡Ajá! ¡Es un zarpullido serio! ¡En Villa Tostadilla todo debe tomarse en serio! ¡Ay no! ¡Llegamos tarde! ¡Ajá! 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 ¡Señor Lito! ¡Ay cielos! ¡Alguien tiene salpullido oscuro! Apenas estaba cerrando. Iré por la loción. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ya está! Las manchas restantes ya no son contagiosas. Muchísimas gracias. Y perdón por actuar como un tonto. No, yo fui una tonta por traerte aquí. Hora de ir a casa para Sonia y para Max. Sonia, no podemos dejar que tu amigo le diga a todos cómo llegar a Villa Tostadilla. Pondré un punto para olvidar en su mano. Jamás recordará esta aventura. Oye, solo dime quién eres. ¿Y por qué me ayudas todo el tiempo? Sonia, yo soy... ¡Espera! ¡El punto aún no se seca! Sonia, ¿qué estoy haciendo en tu casa? Bueno, viniste por un refrigerio. ¿Lo recuerdas? Pero es hora de que te vayas a casa. ¿En serio? De acuerdo. Ya quiero irme. No tienes que demostrarle nada a tus amigos. Si ellos no te creen, no son muy buenos amigos. Y a Yoko de Japón, algunos pantostianos viven para siempre. ¡Me voy! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¿En dónde fue que me llené de estas manchas? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué mundo realmente visité con Sonia? El Smartphone Viviente ¡Hola! Les habla Sonia. El otro día volví a reprobar geografía. ¿Cómo voy a recordar las capitales de Inglaterra, Francia e Italia? ¡Son demasiadas! ¡Y ni siquiera he visitado una! Pero escuché que los residentes de Villa Tostadilla pueden bajar la app Erudito. Hacé la tarea por ti y después la sube a tu cerebro. Así que decidí probarla. ¡Hora de Villa Tostadilla para Sonia! ¿Sonia? No sabía que era de noche en Villa Tostadilla. ¡Este día, Sonia! Y yo estábamos jugando un juego y se fue la luz. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ¿me ayudan con la app Erudito? Estoy segura de que puede decirnos cómo resolverlo. ¡Uy! Mi teléfono se apagó. Tal vez fue por la teletransportación. ¡Vamos a probar! Buen día. Oigan, yo soy el señor Erudito. ¡Guau! Buen día, señor Ilustre. Yo soy Sonia. ¡Oigan, nosotros somos... Vi y Bo. ¡Oh! Yo sé todo lo que hay que saber. Ustedes también pueden tener esa sabiduría. Convertiremos a Villa Tostadilla en Villa Sabiduría. ¿Cómo lo haremos? Pueden preguntarme todo lo que quieran. Estoy aquí para ayudar a todos. ¿En serio? ¿Cómo podemos reparar la instalación eléctrica? ¡Un minutito! ¡Es genial! ¡Muy amable! ¡Muy bien! ¡Funcionó! ¡Muchas gracias, señor Erudito! Al contrario, amigos. Son libres de usar todo mi conocimiento. ¿Están de acuerdo, eh? ¡Lo estamos! Mi sueño más grande es ayudar a los pantostianos. ¡Maya! Voy a tu casa con el señor Erudito. Tiene mucha información útil. ¿Sí? ¿Sabrá qué brazalete me queda excelente? Porque Muffy y Nick no son de mucha ayuda. ¡Ja, ja, ja! Voy a darte un consejo. Siempre deberás usar colores que contrasten. Confía en mí. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren esto! Ahora soy un omelette con chile. Es importante saber mucho de moda. ¿Estás de acuerdo? ¡Sí, lo estoy! ¿Viste? El señor Erudito hace que todos sean más listos. Llegaremos pronto. ¡Uy! No tan pronto. Tardará una hora más o menos. ¡Ah! Pero yo te puedo dar la ruta más corta. ¿Estás de acuerdo? ¡Sí, de acuerdo! ¡Ay! ¡Hola, amigos! Él es el señor Erudito. Y ellos... ¡Nick y Muffy! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gusto conocerlos! ¿Les gustaría preguntarme algo? Sí, me gustaría. Pero en privado. Ah, yo quería preguntar. ¿Cómo elogió a alguien? ¿Cómo a una chica? ¡Ja, ja, ja! Solo acércate y dile. Escucha, hoy te ves realmente increíble. Escucha, hoy te ves realmente increíble. ¡Eso es! Nadie podrá resistir un cumplido así. ¿Estás de acuerdo? ¡Sí, de acuerdo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué está pasando por aquí? ¡Ajá! ¡No te quiere devolver tu juguetito! Lo único que hay que hacer es intercambiar. ¡Eso fue maravilloso! Supiste encontrar la manera adecuada. Tienes que compartir tus conocimientos con los demás. Sería un verdadero placer para mí. Maya, escucha. Solo quería decir que hoy te ves realmente insoportable. ¿Qué? ¡Uy! Disculpa. Hoy te ves combustible. ¿Qué estás diciendo, Muffy? No, no lo sé. El señor Erudito me enseñó un buen cumplido, pero no puedo recordar las palabras si él no está presente. ¿Por qué traigo puesto esto? Tú lo compraste porque te lo recomendó el señor Erudito. ¿Cuándo me lo recomendó? No, no lo recuerdo. Oigan, algo no está bien. Hay que preguntarle al señor Erudito. ¿Y a dónde fue? Bueno, señor Erudito, ¿usted diría que su conocimiento es literalmente ilimitado? Absolutamente. Y precisamente por eso puedo decirles cómo solucionar cualquier problema. Simplemente confíenme sus cerebros y convertiremos a Villa Tostadilla en Villa Sabiduría. Entonces, ¿están de acuerdo con eso? ¡Sí, estoy de acuerdo! ¡Ya, ya, ya! ¿Y ahora vamos con el clima? Mañana tendremos neblina de algodón de azúcar en toda la ciudad y precipitaciones en forma de helado. No quería decir eso. Olvidé mis líneas. ¿Qué están esperando? ¡Toquenlo bien! ¡Me mima, me mima, me mima! ¡Santo Beethoven! ¿Alguien sabe cómo leer estos garabatos? Algo no está bien con todos ellos. ¿Lo notaron, chicos? Ellos están bien. El señor Erudito es muy sabio. Sabe todo por nosotras. ¿Convertiremos a Villa Tostadilla en Villa Sabiduría? ¡Ah! ¡Quieren los cerebros de los pantostianos! ¿Cómo no me di cuenta desde antes? Debo hacer algo al respecto. ¡Ay, no otra vez! Necesitamos al señor Erudito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Todo el mundo afuera! Me di cuenta que cuando lo traje a Villa Tostadilla, mi viejo smartphone se convirtió en un monstruo con ambiciones de nivel de enciclopedia. ¡Ay! ¡Ay! Creo que pisé el freno. ¿O del acelerador? ¡Ay, ya lo olvidé! ¡Necesito al señor Erudito! ¡Ah! 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 Un avión azul a la derecha! ¡Oigan! ¿Cuál es la izquierda y cuál es la derecha? ¿Pueden llamar al señor Erudito si son tan amables? ¡Ah! 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 ¡Amables! ¡Y aquí va mi primer decreto! ¡Saquen sus smartphones, por favor! ¡Manténganlos en lo alto! ¡Y ahora es momento de que los estrellen en el piso! ¡Muchas felicidades! ¡Ya están libres de la carga del conocimiento! ¡Todo lo que quieran saber, me lo pueden preguntar! ¡Oh, gran y poderoso señor Erudito! ¿Dime, en qué te puedo ayudar? ¡Nuestro sabio e ilustrado señor Erudito! ¡Todos aquí estamos agradecidos por su regalo, permitiéndonos limpiar nuestros cerebros! ¡Por favor, permítame abrazarlo! ¿Sí? ¡Claro, está bien! ¡Ven aquí, mi descerebrada hija! Creo que tu plan era bueno, pero el mío es mucho mejor. ¡Ay, rayos! ¡Ahora, queridos fantostianos, ¡son libres verdaderamente! ¡Maya! ¡Te ves! ¡Realmente increíble! ¡Ay, eres muy amable! Bueno, todo parece estar bien por ahora. ¡Hora de ir a casa para Sonia! No está mal usar tu smartphone, pero piensa por ti misma. Y me di cuenta de que es mejor memorizar por ti misma, así que puse estos pósters con los monumentos más importantes. Y para Paul de North Bay, pronto estaré visitando uno de estos lugares. Oye, ¿puedes adivinar cuál? ¡Nos vemos! La app de SuperTunes es un espacio de caricaturas divertido y seguro. Ve un montón de shows entretenidos y educativos en un ambiente súper seguro para niños. Sin costo y sin anuncios. Tú tienes el control. Ve a tus niños sonreír en cualquier momento y lugar. ¡Descarga SuperTunes ahora! ¡Suscríbete al canal!